Para mi cadete en un principio fue una vía importante de lucha, aunque la lucha es muy dura, porque parar los desahucios no es nada fácil, sobre todo para la gente que se expone a la policía. Digo que se expone porque yo es que últimamente no puedo ir a los desahucios, estoy trabajando. Esa es otra, estar trabajando y no tener acceso a una vivienda es muy fuerte. La opción habitacional no era porque no podía traerme a mi hijo aquí. Para mi cadete sí fue una alternativa habitacional porque venía de un desahucio de otro sitio. Con el pasar de los días me fui dando cuenta que además cadete era la primera obra social que había ocurrido en Madrid. Este edificio actualmente creo que es de la salida todavía. La última sorpresa del MV es que me ha condenado a sacarme del registro de la vivienda porque he renunciado a dos viviendas del MV. He renunciado a ellas porque no tengo dinero para pagarlas. La última que me han ofrecido es la hipoteca. Es decir, que quieren que me metan en una hipoteca. Con 63 años yo no sé cómo me iba a pagar la hipoteca. Los alquileres sociales que dan, primero hay gente que no tiene muchos ingresos y se sale de la medida de la medida de sus ingresos. Y segundo porque estoy purlando un tiempo. Pues mi alternativa habitacional es la acera. Así de claro. Yo en este momento no tengo absolutamente ningún sitio al que recurrir. En cadete vivimos, en teoría, seis familias. Hay algunos niños, hay familias monoparentales, hay gente que está, hay alguna persona que está sola. Tenemos bastantes problemas de convivencia. Si me dieron un alquiler social, eso lo digo para que se los mandéis a la sala. Si me dan un alquiler social me quedo. Que no lo van a alquilar por mucho esto porque hay peligros. La ducha, para entrar al baño tienes que retirarte dentro de la puerta que si no tropiezas con la ducha. Pero por lo demás bien. Es un edificio que está a medio acabar, pero bien. Para mí también se tiene que defender porque es una forma de demostrar que la administración no está cumpliendo con su función. Que es defender un derecho básico de los ciudadanos, de las personas. Que se haga mucho hincapié en la denuncia de los bancos. La desmesura de la especulación de las inmobiliarias y toda esta gente. Que se haga esa denuncia. Que la gente se dé cuenta de que la vivienda no es un artículo de lujo. Es una necesidad básica. No sé cómo se vivirá sin comer, pero sin vivienda se vive jodidamente mal. Yo personalmente insisto que hay que luchar por la vivienda digna. La última etapa de tal vez que sea llamativa y denunciable a todos los especuladores, a los representantes de la capitalismo. www.cdc.pc.tx.org www.cdc.pc.pc.pc.pc.m